Seguimos con el curso Ansible, esta vez lo que vamos a intentar ver es cómo poder llegar a introducir variables directamente dentro de los playbooks para poder llegar a utilizarlas y para poder adaptarlo a diferentes entornos de funcionamiento. Primero vamos a verlo un poquito desde la perspectiva teórica para que veáis un poquito por dónde van los tiros y ya a partir de aquí iremos viendo. Bueno, en este apartado lo que vamos a ver fundamentalmente sería la utilización de variables dentro de los playbooks que nosotros tenemos configurados dentro de Ansible. Entonces, ¿para qué nos permiten utilizar estas variables? Pues puede utilizarse, por ejemplo, nombres de paquetes, nombres de usuarios, contraseñas, nombres de bases de datos, localizaciones de ficheros. Es decir, se puede utilizar para un montón de cosas diferentes para poder hacer instalaciones, desinstalaciones y cosas de ese estilo. Entonces, ¿en nuestro caso qué será? Bueno, las variables siempre tienen que empezar por una letra y pueden llegar a contener guiones bajos. Entonces, ¿dónde pueden llegar a estar definidas estas variables? Pues pueden venir, por ejemplo, cuando tú vas ejecutando comandos y vas ejecutando, yo qué sé, un Ansible Playbook o lo que sea, puedes pasarle variables cuando estás haciendo la invocación. Puede ser que estén definidas dentro del playbook que tú estés definido o puede ser que estén definidas para un determinado host concreto que tú tengas definido en un determinado momento. Siempre se van a utilizar estas variables, pues eso, siempre que vayas a utilizarlas vas a poder llegar a marcarlas siempre de la manera más específica. Es decir, puedes tener una variable colocada para el host, eso sería una variable súper específica e iría por encima de la que tú tienes definida en el playbook, por ejemplo. O si tú estás pasando una variable y la estás especificando claramente en la llamada al Ansible, al comando de Ansible o al Ansible Playbook, evidentemente se va a tener la máxima prioridad, porque si la estás marcando por encima de todo lo demás. Entonces, las variables se pueden definir en un playbook o se pueden llegar a definir en ficheros externos. Vamos a ver un poquito los ejemplos. Si os dais cuenta, en este caso, tal como lo tenemos marcado, veis que dentro de un determinado playbook, yo justo debajo de los hosts o lo que sea, más o menos a esa misma altura, podemos colocar la palabra bars, dos puntos, y ahí, como veis, sería un listado con todas aquellas variables que nosotros tenemos definidas. Como veis, pueden ser variables simples, como cadenas de caracteres, números o lo que sea, o también podemos llegar a tener marcado en un determinado momento que sean listados de datos o incluso objetos complejos. Es decir, nada nos lo impide. Y luego, si os dais cuenta, también tenemos la posibilidad de poder marcar, en vez de todas las variables, meterlas directamente dentro del playbook, hay veces que es mucho más limpio colocarlos en ficheros externos. ¿Cómo colocamos esos ficheros externos? Muy sencillo. Simplemente podemos marcar en el bars-files, ahí podríamos marcar los ficheros que nosotros queremos cargar con las definiciones de esas variables que nosotros queramos llegar a tener marcados. Entonces, como podemos ver, podemos definir variables individuales dentro de la propiedad bars, como listados de variables o lo que sea, y también podemos incluirlo, como hemos dicho, dentro del bars-files, que incorpore determinados ficheros que nosotros tenemos marcado por su nombre y por su ruta dentro de la carpeta donde nosotros tengamos almacenado ese playbook. Entonces, ¿cómo sería el contenido de esos ficheros de variables aparte? Muy sencillo. Simplemente serían clave-valor. Es decir, nombre de la variable, dos puntos-valor, nombre de la variable, dos puntos-valor. Si en algún momento veis que tenemos que tener colocado en algún momento alguna estructura de tipo objeto, pues simplemente colocaríamos una indentación, como solemos realizar normalmente en todos los ficheros que nosotros configuramos con YAML. Entonces, ¿cómo podemos luego utilizar esas variables dentro del playbook? Bueno, pues muy sencillo. Si tú tienes una determinada variable y quieres llegar a utilizarlo dentro del playbook, tenemos que utilizar el sistema que utiliza Jinja por defecto para la colocación de variables dentro de los ficheros que nosotros marcamos, porque realmente un playbook no es nada más que una especie de plantilla de Jinja que se va a ejecutar. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo. Simplemente tendremos que colocar las dobles llaves y dentro tendríamos que colocar la expresión que nosotros queramos utilizar para acceder a determinada variable. En este caso, lo más sencillo sería con el nombre de la variable que tú te hubieses definido. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Pues como veis, en este caso, dentro de la tarea de instalar los requisitos de MariaDB, por ejemplo, podemos colocar directamente entre corchetes una variable que sería linux-distribution, que eso podría tener el valor que nosotros tuviésemos que colocar. Luego, por otro lado, si yo, por ejemplo, quiero realizar la instalación de un determinado conjunto de paquetes, lo podría hacer perfectamente. Si yo tengo definida una variable repo-software-packages y lo tengo en un formato de tipo listado, pues eso podría ser el listado de los paquetes que yo quisiera llegar a instalar en un determinado momento dentro del sistema. Entonces, bueno, como puede verse, en la mayor parte de los casos, cuando utilizas variables y quieres que estén colocadas o interpoladas dentro de una determinada variable, lo más normal y habitual es colocarlo dentro de comillas dobles, toda la string, ¿no?, para luego poder interpolar las variables que tú necesitas con las dobles llaves que tienes puestas. Y a partir de aquí, pues evidentemente, podemos utilizarlas perfectamente de manera anidada y sin ningún tipo de problema. Es decir, si tú tienes una variable llamada MySQL y tienes colocada una propiedad dentro de esa variable MySQL llamada privilege, pues simplemente sería nombre del objeto, punto, nombre del valor que tú tienes establecido dentro de esa variable que tienes definida dentro del fichero. ¿Correcto? Y luego ya a partir de aquí, pues veis, ¿no?, como repaso, podemos tener definidos ficheros de, bueno, variables individuales dentro del playbook y podemos tener luego abajo ficheros específicos, ¿no?, donde nosotros tenemos definidas esas variables, ¿vale? Aparte de estas variables que nosotros tenemos definidas, que serían específicas dentro del playbook, también podemos tener variables definidas para grupos en concreto de máquinas o para hosts específicos dentro de las máquinas, ¿vale? Entonces, dentro de la carpeta del proyecto que nosotros tenemos, podemos tener el directorio group-bars y host-bars y dentro de esos directorios podemos rellenarlo con los archivos que definan esos hosts o esos grupos y esas variables se aplicarían específicamente a esos hosts o a esos grupos concretos que nosotros tendríamos definido. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un host-bars y coloco el nombre 1, pues ese 1, punto local, se aplicaría a la máquina 1, punto local u 2, punto local. En el grupo .bar sería exactamente lo mismo, se aplicaría a un grupo concreto, en el caso de que fueran web servers, en el caso de que sean el grupo denominado Ubuntu. Y a partir de aquí ya iríamos definiendo las que nosotros vayamos a tener que definir, ¿vale? Las variables que nosotros definimos dentro de esos ficheros, evidentemente, se aplicarían solo a ese determinado host o solo determinado a ese grupo concreto, con las variables que tú tengas definidas en ese caso. Si tú quieres colocar esas determinadas variables definidas en concreto dentro del inventario, lo podrías llegar a hacer también en los inventarios que sean de tipo configuración, ¿no? O de tipo ini. ¿Cómo lo haces? Coloques entre los corchetes directamente el nombre del host o el nombre del grupo, colocas dos puntos bars y justo debajo irías colocando las diferentes definiciones de variables que tú quisieras colocar a partir de ese punto, ¿no? Si tú en un determinado momento quieres pasar a alguna variable específica dentro de la llamada que tú vayas a realizar, por ejemplo, a un Ansible Playbook, lo único que tienes que hacerle es darle un argumento más a la llamada que tú vayas a hacer, poniéndolo un menos menos extra guión bars y colocarías, entre comillas, nombre de variable, igual y el valor que le quieres llegar a establecer a esa determinada variable. Y eso, evidentemente, va a ir por prioridad por encima de todo, porque se supone que lo estás utilizando a nivel de la llamada a través del CLI que tú estás colocando a partir de ese punto. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos visto a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que hemos visto es que podemos definir variables dentro del propio fichero Playbook, asociadas a ese Playbook a través de ficheros de variables, ¿no? Que podemos llegar a utilizar. Podemos definir también ficheros de variables específicos por cada host o por cada grupo que nosotros tenemos y, aparte, podemos también llegar a pasar variables cuando invocamos a nuestro Playbook, ¿vale? Y poder definir esas variables de manera específica para poder lanzarlas cuando nosotros necesitemos. Entonces, si os dais cuenta, las variables son lo que nos van a permitir efectos prácticos. Es definir variables que nosotros luego podamos llegar a utilizar dentro de nuestro Playbook y luego cuando vayamos a utilizarlo dentro del Playbook utilizamos las dobles llaves, ¿no? Para hacer una invocación o utilización de esas variables que nosotros hayamos definido previamente. En siguientes vídeos lo que vamos a ir viendo son diferentes ejemplos de utilización de estas variables dentro de diferentes procesos de instalación y configuración de diferentes máquinas que nosotros tenemos puestas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!